Punto por punto Me da mucho gusto platicar con la coordinadora estatal o enlace nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza en Morelos, Pati Torres. ¿Cómo estás, Pati? Hola, muy bien, amigo y conocido ya de tiempo. De mucho tiempo. Javier Pineda, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pati. Oye, pues platicar de este trabajo que has venido desarrollando a lo largo de tanto tiempo en el estado de Morelos como este enlace que viene coordinando acciones entre la dirigencia nacional, presidentes municipales de distintos partidos políticos, liderazgos sociales, naturales, de todo tipo. ¿Cómo va el trabajo del Movimiento Nacional por la Esperanza? Y que sabemos sobre todo que además gestiona apoyo, recursos para los municipios. Así es. Hola, pues muy buenas tardes a todos, al público, amigos. Y quiero comentarte en esta tarde, amigo, que efectivamente dices, ¿cómo vamos? Sabemos que esta contingencia vino a detener muchas cosas. Más en cambio estamos preocupados por nuestros líderes. Más allá de los líderes, la gente que más lo necesita, lo acabas de decir, somos un movimiento plural donde nos importa el trabajo, no vemos colores, sino la necesidad que existe en este momento en el estado de Morelos. El movimiento lo forma presidentes municipales, regidores, líderes estatales, ayudantes municipales, de colonia y diferentes partidos. ¿Qué nos interesa? Es que nos... trabajar por aquella necesidad y ver a la gente que más lo necesita. Claro. ¿Qué ha encontrado ahorita el enlace nacional del Movimiento por la Esperanza? ¿Qué ha encontrado en los pueblos, en las comunidades? Porque sabemos que independientemente de la pandemia, ha seguido, tuvo en contacto permanente con estos liderazgos. ¿Qué ha encontrado? ¿Cuál es el ánimo que encuentra la gente? Fíjate que sí, está el ánimo que tú ves y todos lo miramos, es una desesperación porque el desempleo que está apareciendo por esta contingencia, la gran necesidad de comida, la salud y vemos que en el estado pues no hay, no hay por dónde, hay un abandono total, digamos, no sé dónde están las autoridades, están escondidos, no sé, a lo mejor que yo sugiero y les haría un llamado a las diferentes personalidades del gobierno estatal, municipal, hablo aquí por Cuernavaca, que ojalá volviendo a ver a la necesidad que tiene nuestra gente, lo vemos en las comunidades, aquí hablo por Cuernavaca, el universo, estamos en las primeras lluvias, amigo, y si vieras cómo están esas calles, que la pobre gente no puede pasar, de que falta pavimento, falta iluminación, se está aumentando bastante, ahora sí, todos los robos, la casa habitación, apenas vimos a los compañeros, cómo están sufriendo varias veces las compañeras, ya no pueden salir ni de mañana ni de noche, ¿por qué? Porque sabemos que hay bastante inseguridad, pero más allá, en la salud, pues vemos que ni uno ni otro se ponen de acuerdo en la alimentación, desafortunadamente, vuelvo a repetir, hay mucho desempleo, mucho desempleo y yo creo que esa desesperación de la misma gente está provocando esos robos, ya hasta casa habitación. Sí, dices tú, no solamente es el tema de la pandemia, la desesperación que tú dices que has encontrado en ese frente a frente, este cara a cara que tú tienes todos los días con la gente en Cuernavaca y en otros municipios del estado, no nada más es el tema de la pandemia, el tema de la salud, otros temas que se han venido sumando, el de la seguridad y el del abandono de la ciudad en casos de servicios públicos. Todo, en todo, vuelvo a repetir, ¿dónde está el gobierno del estado? ¿dónde está el gobierno municipal? No hay, amigo, no hay, no sé si ahora que empiecen las campañas ya van a dar, a decir, ahora sí ahí va esta pavimentación, ahora sí va estas despensas, no sabemos qué vaya a pasar, pero sí se ve el gran abandono que hay en todos los aspectos. Y desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, ¿cómo se puede atender, cómo se pueden paliar, cómo se pueden gestionar, bajar recursos para ir atendiendo temas prioritarios? Porque ciertamente no habrá suficiente dinero para atender todo. Exactamente. Sí, efectivamente no hay recurso que alcance, lo sabemos, y desde el Nacional, con nuestro líder nacional, que es el profesor René Bejarano y nuestra dirigente, la diputada Dolores Padierna, están trabajando duramente para conseguir la alimentación que posteriormente en unos días vamos a empezar a salir. Y se los digo, no, no hemos estado en contacto, no porque no habíamos querido, hemos sufrido con esta contingencia varios de nuestros líderes, se infectaron y lamentablemente algunos perdieron la vida. Entonces, en nuestro caso personal, también, ante la familia, yo no había salido como dirigente. Posteriormente, ya en estos días que cambia el semáforo, hemos seguido ahora sí las reglas federales, ya está cambiando el semáforo, gracias a Dios, estamos en semáforo naranja, vamos a empezar a salir y con el apoyo de nuestros líderes, pues vamos a abarcar algunas comunidades con más necesidad, digo, necesidad y donde quiera. Claro, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a entregar apoyos? Vamos a entregar apoyo alimentario, hasta donde nos dé, porque no hay recursos. ¿A partir de cuándo empieza esta entrega? No te supiera decir, yo creo que en 15 días estaremos saliendo en apoyo alimenticio, no va a alcanzar para todos, pero al menos. ¿Tienes un dato? ¿De cuántos? No, vamos, ¿por qué? Porque se está haciendo el censo de las personas más necesitadas. Seamos sinceros, aquí se hace un censo y no se le engaña a la gente, siempre vamos a las comunidades con más necesidad, más allá del amigo, del familiar, nos vamos a donde hay más necesidad. Claro. Donde la gente más necesitada está. Bueno, entonces empezará el Movimiento Nacional por la Esperanza de entregar apoyos alimenticios, ¿va a ser en todo el estado? Yo creo, se está viendo esa posibilidad que sea en todo el estado, pero primordialmente ahorita nos vamos a la capital, porque muchos decimos, es que es Cuernavaca y no hay necesidad, no. No, hay muchísima necesidad en Cuernavaca, en las colonias que colindan, yo creo que todo mundo dice Cuernavaca y se va al centro, no compañero, se vayan a Cerritos de García, El Universo, Los Naranjos, todas aquellas colonias que yo he caminado y tengo con la frente en alto, te puedo decir que he caminado casa por casa las comunidades y he visto la pobreza que existe en Cuernavaca. Sí, claro. Oye, Pati, decías tú hace un momento una cosa muy importante, si vienen las elecciones y a ver si ahora las autoridades... Voltean a vernos, ¿no? Voltean a ver, como cuando viene, o en aquellos tiempos cuando venía el presidente de la República y se limpiaban las calles, se pintaban las fachadas y las banquetas y todo, ojalá que con el inicio del proceso electoral las autoridades volteen a las comunidades para apoyarles. Ojalá. ¿Qué escenario ves tú ante este proceso cuando sí estás señalando a veces falta de coordinación entre los órdenes de gobierno? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por un lado viene un proceso electoral donde va a haber una competencia, pero estás haciendo tú notar la gran necesidad de que los gobiernos federal, estatal y municipal atiendan las necesidades de la gente. Pues mira, vuelvo a repetir, viene el proceso electoral, pues ojalá y nos volteen a ver. Y digo, y ojalá se preocupen un poquito más por esas necesidades que existen. Y yo hago un llamado a todos los ciudadanos morelenses, digo, me preocupa todo el Estado, no nomás Cuernavaca, es que en la siguiente elección sean electivos y elijan a un candidato que de verdad se preocupe por su comunidad, que de verdad conozca las necesidades que existen en este momento, porque en todo el Estado hay un abandono. Y entonces aquel candidato que sea, que ojalá, que le interese, que vaya con la convicción de apoyar al pueblo, de hacer un programa en donde vaya a rescatar el Estado de Morelos. Claro. Porque ya estuvo bien de que llegan al poder inexpertos y llegan a aprender. Y le cuesta mucho a la ciudadanía, el aprendizaje. Sí, a la ciudadanía, el aprendizaje, es por eso que no estamos, ¿dónde están nuestras autoridades? Bueno, y luego se pierden aparte, ¿no? Así es, entonces. Se suben al tabique y se les olvida. Para peor. Sí. Son, digo, lo estamos viviendo en este momento, no soy quien para decir nombres, pero se suben al tabique, se pierden y se olvidan, ¿a qué iban? Se olvidan de la necesidad de la gente, se olvidan que son servidores públicos y que son trabajadores del pueblo. Muy bien, Patti Torres, pues qué bueno, pues algunos no lo ven así, algunos dicen, yo no necesité y yo no llegué por ustedes al cargo y no necesito de ustedes. Así es. Pero, bueno, la propia historia va a juzgar a todos. Esperemos, esperemos que esta vez se juzgue como debe de juzgarse y la gente los castigue, los castigue porque de verdad estamos cansados de tanta inseguridad, tanta necesidad que hay y no nos volteen a ver. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias, muy buenas tardes. Seguimos platicando más adelante con Patti Torres, enlace nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Punto por punto.